Navidad Mira la estrella pasar, marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Navidad Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llevo Navidad Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llevo Navidad Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para atrestarte la paz Navidad Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Marinero, 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 haz en tu barca un altar, marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Marinero, 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 haz en tu barca un altar, déjalo, viven conmigo ¿Por qué llegó Navidad? Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Les veo ir Poniendo en tu barca un altar, poniendo en tu barca un altar, poniendo en la mirada el corazón Caminan lentamente y al reír, murmuran mil palabras sin hablar Les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad, mi casa está vacía, vamos ya, que huele a primavera, mi jardín y el corazón se llena de ansiedad Gritan al sol, que es hora de vivir, quieren dejar su mundo de cartón, quieren sentir amor, quieren sentir ese calor Que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti, quieren hacer su mundo de ilusión, quieren vivir así, vivir así Les veo ir Cogidos de las manos y temblar Cruzar Cruzar la calle y luego comentar, después una caricia y sonreír Les oigo hablar ¿Por qué esconder la dicha en un jardín? ¿Por qué ocultar un beso y sonrojar? ¿Por qué dejar el parque, si es abril? ¿Por qué dejar el parque, si es abril? ¿Por qué sabría? ¿Por qué sabría? ¿Por qué sabría? UF 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 No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de almas, ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave, en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito sentir que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito sentir que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito sentir que me deseas, con eso ya me basta. Y miras el desorden que dejaron al partir los niños. Los niños. Que un día. Que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán. Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Que nunca volverán. Que nunca volverán. Que nunca volverán. Que nunca volverán. A ser esos piratas de salón. Ni llenarán. Ni llenarán. Ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel, en medio de la calle. Los niños. Los niños. Los niños. Que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por Navidad, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad. Si es que les queda tiempo. Si es que les queda tiempo. Si. Ya sé que no hay amor sin soledad. Que a veces las palabras se terminan. Que a veces es preciso una mentira. Que a veces hay pereza en nuestras manos. Si. 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 Infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer, perdido entre el salón y la escalera. Quiero llevar verano y labrador, para dejar la tierra en primavera. Y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar el blanco de mis paredes, y el agua de las nubes y de las fuentes, para beber, para beber, cuando deje mi tierra pa' no volver. Quiero llevar el vuelo de mis palomas, y a la perdiz que canta de loma en loma, ni atardecer, ni atardecer, cuando deje mi tierra pa' no volver. Quiero llevar guardados junto a mí, mis sueños, mi guitarra y mis quimeras, mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la higuera, mi despertar, mi madre, mi canción, mi huerto junto al pueblo y mi vereda. La casa que me vio nacer, y el beso de mi adiós, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero meter el aire en una maleta, y llevarme el aroma de las violetas, y del clave, y del clave, cuando deje mi tierra pa' no volver, cuando deje mi tierra pa' no volver. No sé muy bien por qué, ni cuándo comenzó, el fuego aquel, pero tal vez, era un muchacho nada más, y el rumbo aquel, entre su aroma lo atrapó, Mientras camina, va silbando una canción, de dos billín, de su reloj, pasa un minuto de las diez, y sobre él, se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia, Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia, Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Mientras vuela, es un pequeño superman, un campeón, que perderá, para enseñar una lección, y quedará, como un anuncio de león. Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia, Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia, Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia, Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia, Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia, Nueva York, fúmate un Marlboro, Toma tu martín y viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola Me empeño como siempre en encontrar La melodía que hay dormida no se viene en que lugar Y pienso en tu mirada y me sorprendo Cuando escapa de mis labios la palabra en singular Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor A veces he querido ser más libre Y he buscado en otro cielo un lugar donde volar Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento Y me quedo en el intento y fracaso un día más Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Me empeño como siempre en encontrar La melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada Y me sorprendo cuando escapa de mis labios La palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero La señorita María Dolores, hija de un conde, se casan fin con un rico financiero en su villa de París. En el cortijo de don Anselmo, junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Son esas cosas que a veces leo en los periódicos, que diferencian los que son eso de los que no. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa y lo perdonan. En un hotel de la ciudad se reunieron ayer, conde de tal, conde de cual, sus condesas también. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de Sociedad no lo veréis. Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. ¡No, no, 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 no! Los periódicos, a veces ¡excoz, a veces! Más allá de un Alone 2. ¿Tú mejores changeapas de somos, a veces van a ser aumentada, por decir, son intentes. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Que viste de color mis valles y mis cerros Y en la siesta escuchar a la cigarra Y sentarme en el sol Y jugar con mi perro Hoy sueño con volver Sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos Y aquella casa blanca que esperando duerme junto al camino Enquadrán, mis 1 oinging con mi ´h Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo sentir la vida cada día Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Silencio, mi pueblo se está muriendo Silencio que está mi pueblo Silencio, mi pueblo se está muriendo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está en los aleros Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad Los nidos de golondrina se van cayendo El canto del ruiseñor Y el llanto de las campanas Se quejan por las mañanas al despertar Silencio que está mi pueblo Silencio que está mi pueblo Reunido para rezar Por esos que se marcharon Por esos que marcharán Hacia otros campos Silencio que están los viejos Silencio que están los viejos Sentados junto al hogar Fumando entre cuento y cuento Silencio que están los viejos Silencio que están los viejos Silencio que está mi pueblo Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido Y el viento dormido está En los aleros Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis perros No sé muy bien por qué Ni cuándo comenzó El juego aquel Pero tal vez Era un muchacho nada más Y el humo aquel Entre su aroma lo atrapó Mientras caminaba Silbando una canción De los billín Y su reloj Pasa un minuto de las diez Sobre él Se agita un mundo de neón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Y mientras vuela Y mientras vuela es un pequeño superman Un campeón Un campeón Que perderá Para enseñar una lección Y quedará Y quedará Como un anuncio de neón Viste como quieras Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Tómate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Viste Cimarron Basta ya, es inútil de ti, el amor que juramos ya no quiere vivir. Siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte. Ni siquiera rencor, cállate, cállate, cállate. Debemos decir, adiós, adiós, la tarde se irá después. Pues, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer. Y me viene a buscar, márchate, márchate, márchate. Tú y yo, tú y yo. Y siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La vida no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. Escribimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo. La vida no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos decir adiós, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies. La ciudad está cansada, tú también. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Me basta con ver mi cuerpo temblar, si vuelan mis manos desnudas por él Me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres Me basta Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres Me basta con ser un rayo de luz para iluminar tu camino de amor Me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo Me basta saber que piensas en mi, si un día la vida me aleja de ti Me basta saber que vives por mi, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mi Pero soy uno más, pero soy uno más, pero soy uno más para ti Me basta saber que me quieres, me basta saber que me quieres Me basta saber, me basta saber Me basta saber, me basta saber, me basta saber, me basta saber Me basta saber, me basta saber, me basta saber, me basta saber Me basta saber, me basta saber, me basta saber Déjame inventar tu nombre Duérmete que te iré a buscar Un lugar feliz a donde ir Y un amigo fiel con quien jugar Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Déjame comentar un cuento Te daré el azul del mar Y vestiré tu piel con el amor Y seré tu mismo servidor Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Llorarás al venir al mundo Pero yo te consolaré Y te cantaré una canción Y seré tu mismo servidor Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Y al llegar aquí contigo me tendrás Y al llegar aquí contigo me tendrás El amor es un paseo largo sin hablar Es una fruta para vos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice a Dios El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú Comprenderte yo El amor es El amor es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas parador El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice a Dios Cuando nos dice a Dios El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es Parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar Para no escuchar tu voz El amor es El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo ¿Quién vendrá a escucharme si mañana Esta voz pequeña Esta voz pequeña se ha velado ¿Quién? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú Serás mi último espectador Serás mi última canción de amor Serás mi tiempo para recordar Tú Serás mi último conversador El último viajero de mi tren Mi última estación ¿Quién? 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 ¿QuiénÕtimo? ¿Quién? Serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. Quien al despertarse una mañana, cantará entre dientes mis canciones. ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. Me duelen los amores que se acaban. Me duelen las promesas incumplidas, me duele la verdad y la mentira. Me duelen los pecados en el alma. Me duelen los que viven porque viven y los que piden hoy para mañana. Me duelen los que lloran un recuerdo y los que por pasar la noche pagan. Me duelen las promesas incumplidas, me duelen las promesas incumplidas, me duelen los que bajan la mirada. Me duelen los que me duelen las promesas incumplidas, me duelen los que bajan la mirada. Me duelen los poetas y los versos que dejan en la pluma sus palabras. Me duelen las promesas incumplidas, me duelen las promesas incumplidas, me duelen las promesas incumplidas. Me duelen los desamores incumplidas, me duelen los desamores y del hombre cansado la esperanza. Me duelen los que me cuesta, me duelen, me duelen, me duelen. Que triste se te ve, no sabes dónde Él se ha marchado, tú te has quedado aquí Perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón Todas las cosas Porque Él no volverá Te dijo ayer, ya nunca volverá Tú sabes bien, ya nunca te dirá Que de su vida eres la razón Quizá te escribirá tal vez Buscando una razón Tu vida junto a Él será Solo un recuerdo Que triste se te ve Cruzando la ciudad Un paraguas gris paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará Ya no verás Los niños crecerán lejos de Él Y un día te dirán Que lo mejor del mundo eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Por esas calles Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Música La conoció cuando era joven todavía Y se casó de traje blanco y por la iglesia Y se cansó a los cuatro días de mirarlo Y se fue armando poco a poco de paciencia En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café Y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él Quien lo vi Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tal De cuatro niños que regresan de la escuela Y en el espejo Se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar Una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café Y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él Quien lo diría Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tal De cuatro niños que regresan de la escuela De cuatro niños que regresan de la escuela No, 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 no. No, 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 no. Y cantas como un loco cuando tienes que cantar Y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar Y juegas como un niño cuando juegas Diez años aparenta tiene ochenta nada más Escucha los aplausos con dudosa claridad Más debe ser payaso hasta que muera Diez años aparenta tiene ochenta nada más Escucha los aplausos con dudosa claridad Más debe ser payaso hasta que muera La 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 Gracias. Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Cada primavera que se va, me muero un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Tengo la dicha de sentirme en mí a pesar del tiempo Aunque me divierta, divierta menos escuchar un cuento Y siento que la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Yo te di mi sonrisa Mis horas de amor, mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Y yo te di lo que fui Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Y un poco de amor Lo poco que fui De amor Lo poco que fui Y tú Que seas feliz Que seas feliz Te olvidarás Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Una życia Cada vez piso de mí Y yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de pan, y tú te darás. Que seas feliz, te olvidarás, te dote fluir, y yo en mi verdad veré la mañana, que estir se debes y tú te darás. Que seas feliz, te olvidarás, y tú te darás. Que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana, que estir se debil. Gracias. 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 Nunca Hay que marcharse lejos para ver amanecer Ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber Ni otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece su amistad Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar Ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar Ni buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te llama, la que te desatende Hay un pueblo que te grita, quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país Hay un pueblo que te llama, la que te desatende Hay un pueblo que te desatende Hay un pueblo que te grita, quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, con sus hijos, con sus defectos y sus problemas Con sus abused자, con sus afectados Tu país, que te desatende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!